¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Espero que este video sea de utilidad. En esta ocasión voy a explicar algunas cositas básicas sobre el juego. El día viernes haré un video en el canal para responder a las dudas de algunas personas sobre el juego. Y bueno, ahí voy a explicar unas cositas. Y te paso también decir que para la gente que deje en los comentarios que personaje les gustaría que hiciera serie. Así que nada, pues ahora sí vamos a lo que toca. Bien, pues primero vamos a empezar por explicar más o menos que se suele quedar al lado, que desaparecerá después de crear un personaje. Bueno, pues básicamente aquí son los efectos que te da cada personaje cuando te lo creas. Y por ejemplo este esta te reduce el coste de mana. Y el 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 coste de mana. Y por ejemplo este te daba ataque más ataque y esta esta te da velocidad 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 de ataque esta esta de aquí esta de aquí te da velocidad de ataque y la la maguita te da a ver por ejemplo esta te da eeeh tmg yo no me acuerdo yo no me acuerdo que era esto joder los face en directo eeeh power damage eeeh que era esto daño incrementado pero y bueno hay otros estados de aquí pero cada uno de estos por ejemplo como pueden ver los efectos que traen son por ejemplo este tendrán efectos a nivel 30 en adelante cualquier pg de estos quedan desde el 30 en adelante mío ya esta en nivel 30 asi que ya tengo el efecto este pero lo malo es que por ejemplo si entras con el pg por ejemplo con esta que esta a nivel 30 no se le aplica este efecto osea su propio efecto no se le afecta no se le aplica y es lo malo que no se aplique el efecto a tu propio pg si no se aplican los los demas pero el tuyo propio no osea es como que what y si yo quiero hacer efecto a mi propio pg que me traje a crearme otro y pues como que no vale entonces bueno y hay otra cosa mas y es que alguien me dijo que no sabía como entrar pbp aunque yo creo que hace saludos la vida ya ya sabra pero eh perdon si se escucha hay un pitiro pero es que la esposita ya no esta a ver emm bueno vamos a ver con el pg para explicarme un pequeño descarga ahi esta para el pbp este boton rojo rosado de aqui aqui ya entras aqui y despues en el botoncito naranja empieza de aqui se pone a buscar y hay que ser basicamente emm hay un detalle y es que en pbp se te ponen las skills en el orden sin modificar se te pone la maldita sea y si les modificaste le cambias el lugar o algo asi emm en pbp se va a quedar como por defecto por asi decirlo y para que se aplique tu prop tu 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 emm por ejemplo se aplique los cambios que efectuaste tienes que llegar al nivel bueno no ni siquiera llegar al nivel 40 tienes que hacer el segundo tema de clase que es al nivel 42 en mi caso al nivel 40 a ese nivel se se puede ya eh ya te aparecen las skills salio como tu las ordenas caso contrario la maquina tu las ordena por si sola e incluso te da las skills que ni 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 y seleccionaste asi que bueno es una desgracia pero bueno por otro lado aqui estan las skills pueden agregarle puntos pulsandola aca la letra aca les sale la la todos estos skills le van aumentando lo que ustedes quieren a las skills que mas les gusta y si desean editarlo simplemente obviamente en aqui van quitando puntos o su mano es eso bueno de este juego que por el momento te dejan subirle y quitarle puntos tambien como es como el lesbo que te cobran por quitarle los atributos y bueno alguna otra cosa mas que deberia explicar pues bueno para los que esten recien empezando las misiones simplemente tienen que ir a buscar las personas que tengan un icono en la cabeza ya sea un un icono verde ya sea de exclamacion o un signo de admiracion asi como este es que y verde el verde el verde es que tienen misiones para asi y el de exclamacion es para terminar las misiones y las rojas las rojas son para terminar las misiones de si no me equivoco que espero que no sea asi espero que termine estas misiones de aqui los iconos rojos te dicen que que tienes que hacer para acabar esa ese la mision entonces en este caso tu vas a empezar esta o para terminar la mision de las uno es lo que me daba cuenta creo y ya esta los cambios de clase el cambio de clase son a nivel treinta treinta y dos como acuerdo bien y tienen que buscar las personas que tengan un icono un signo de exclamacion color morado esos son los que del cambio de clase o del cambio de rango aqui es rango vale no es clase es rango obviamente con el rango te van cambiando el diseño tambien pero soy eso rango yo soy en el rango agente que es donde se me desbloqueado de misiones de skills he hecho un poco de pvp estoy bastante rango la verdad por eso sería un desastre si hubo si sumo pvp al 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 canal osea manca una una barbadeja asi que asi que eso algo mas algo mas que se debe explicar bueno para la gente que llegue nada aqui estan las maquina de aqui es para desmantelar y craftear ahi lo dice claramente lo que en el rango se hace deducirlo y esto es para los equipamientos para engastar o o como se llamaba el otro tuning tunear tunear es mejorar los equipamientos de aqui se pueden mejorar los los avatars que estan aqui los que te vienen los que te dan la ropita estan encima del equipamiento se pueden mejorar aqui en tuning esta bastante bien porque bueno asi puedes mejorar un cierto poco mas no lo he hecho aun pero bueno algún guiadole algún guiadole y bueno algo mas que debe explicar los accesorios nos faltan obviamente completando misión en todo eso al igual que las pets esta bastante facil literal obtener las pets yo me he dado como tres pero a ver la oveja que aun no puedo evolucionar y estas de aqui esta de aqui esta de aqui y y estas otras no se como se considera supongo que tambien serán convicciones y todo eso asi que no de poco a poco ira después de que yo tambien soy nuevo en el juego asi que cualquier cosa pueden preguntarme en los comentarios y alguien si desea saber como vender que es otra cosa que tampoco sabia yo al principio es hay que ir 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 a ver por ejemplo esta aqui me deja vender en la primera villa creo que es la que esta al fondo del traje amarillo eso se ve al fondo pues veamos al principio como es todo eso mmm esto va a ver yo usaba por acá al fondo por acá por acá por acá por acá por acá eh eh llego de la primera villa aquí y llego de la primera villa que son terceros al principio y así les explico un poco mejor si lo que tienen que hacer vamos a ver vamos a ver con cierto no se olviden del día de hoy y ahora también se va a responder algunas preguntas que me hagan cuanto al juego de lo poco que se no se pero bueno eh a ver por aquí esto es la moto vamos a ver aquí se le parecen y esta la chica te vende puedes venderle cosas le dan el primero y ahí esta pueden vender cosas dando el clic derecho se va vendiendo las cosas eh aquí abajo esta para ordenar el inventario esto es para eh creo que si era para ah no era si era para quitar el sello a los a las armas a todas de un solo golpe y ya estos de aquí no se para que son exactamente eso es el costume supongo que es para comprar una tienda y aquí esta esas son las vidas que tienes y el dinero que estoy bien pobre todavía obvio estoy empezando y todavía no se lo quede por vender y ahí esta ahí también la marca compartida y por cierto si se preguntan aquí para la gente que sepa las dos estas dos primeras esas dos primeras pilas eh se pueden comprar con dinero de todas estas de aquí y aquí los dos primeros son gratis son con dinero del juego y las últimas tres ya tienes que comprarlo con dinero real recargando en el juego así como cualquier otro juego en el banco también funciona lo mismo eso es el banco es el banco es el banco compartido incluso desbloqueada ya de su principio pues está bastante bien y aquí igual todo esto se desbloquea con dinero del juego y esto ya es con dinero de real también pensando en muchas cosas ahí y bueno algo más que pueda explicar o de esto que nada más eso es todo por el video creo pero por cierto para la gente que venga estén iniciando las las misiones al principio también les da una misión donde elegir un pet y porque les dan un una pez extraña una ovejita y el otro así que tengan cuidado y elijan bien cualquiera si quieren oveja la oveja que ahorita tiene más pinta de no se quiere también esta es la tercera misión no es la es la primera misión que te dan de hecho la primera misión que viene a completarla con ella te da una pez así que elijan que pez quieren elijan bien que pez quieren porque por lo general siempre a mi me toca la oveja la oveja que ahorita tiene más pinta de 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 no se quiere también feo pero bueno y la oveja también sabe eh nada más eh en cuanto a lo que pueden comprar aquí gastear y todo eso lo explicaré en el directo no saben estos de aquí que pueden comprar aquí eh bueno algo más que puede ser un dato interesante hasta el día viernes es que eh te venden por aquí no era la que te vendía te venden pociones de voluntad por aquí o sea estamina estamina en el donde está que te vende 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 es que hay uno, por ejemplo en otra ciudad, la que me cambió primero te vendrían esta mina, pero allí no sé cuál es en esta ciudad no sé dónde está pues no, allí no se utiliza y... se la debería de dar la vuelta de un monto y creo que hayan un nuevo y será ese el golpito, ese de aquí, que me vende señor, ven, señor, se vende el 290 está bueno, pues, ven de posiciones de voluntad, pero en esa ciudad todavía no ven bueno, pues, vamos al segundo ciudad como el segundo ciudad y, a la tercera noche es donde me quedan las misiones ahí boten Y lo malo es que siempre es la misma animación esta de aquí. Siempre se mete en la misma animación. Yo pensé que iba a variar un poquito. Y algo más. Déjame pensar mientras no llegan dos temas por explicar. Bueno, la mayoría de las cosas las irán viendo conforme vaya avanzando. Voy a hacer una serie, pero la empezaré con un directo el día viernes. Así que todos, el día viernes, atentos al directo. El día viernes lo haré en la tarde a las 3, acá. Voy a tratarle el primer color. A ver. Esta, esta de aquí se metía porción. Aquí están. Esta o esta son posibles de estamina. Así que las pueden comprar y seguir conociendo todo. O si nos espera a las 4 de la mañana. En el servidor. Que aquí en Ecuador son las 8 de la noche. Pero... No. Las 8 o las 9 de la noche aquí en Ecuador. Y... Pues nada. Eso es todo. Ya está. Básicamente eso es todo lo básico que les puedo enseñar por el momento. Ya el día viernes a... Bueno, porque no vaya avanzando la serie. Si es que tiene apoyo. Y todo eso iré mostrando más cositas que... Que... Que les pueda interesar también. Así que... Nada. Espero que les haya servido de algo este video. Si es así apoyen con un like. Y... Pues ya saben. Déjenme en los comentarios. Que personaje les gustaría. Que hiciera la serie. Ya dejo aquí. Para los que... Para los que... Para los que... Para los que... Pues ahí están. Aquí tienen la lista de personajes. Y ahí elijan la... La que usted les guste. Eh... Aunque no sé cómo le van a hacer. Porque... Y si no hay ninguna votación. Pues ya les digo yo bien. Así que... Y... Pues nada. Eso es todo por el video. Ah... Pues nada más. Hasta la próxima. Topers.